Creo que no soy el único que está haciendo lo siguiente y es tapear el juego con 5 dedos. Pam, 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 pam. Nos creemos los más listos de la clase, pero de esta forma no vamos a ganar más dinero dentro de Hamster Combat. De hecho, la forma más práctica de ganar dinero es ir completando todos los puntos pasivos, que son las tarjetas que tenemos dentro del apartado de Mine. En este caso, por ejemplo, en legal, si nos vamos abajo del todo, tenemos algunas que nos están dando muchas monedas por hora. De hecho, la de Bangladesh está muy chetada, pero mirar la de Japón, mirar la de Etiopía, la de India, realmente da muchísimo por hora. Y luego también las cartas especiales. Siempre que tengáis nuevas cartas especiales, comprarlas, porque van a sumar más monedas por hora dentro de vuestra cuenta. Yo en este caso tengo más de un millón por hora y estoy prácticamente ya en ese nivel 9 que me iría directamente al Grandmaster. Para este vídeo lo que quería hacer era comentar por encima si realmente merece la pena, vale la pena jugar a Hamster Combat o realmente es una pérdida de tiempo. Os tengo que decir de que toda la información que vais a ver a continuación es información que yo he recopilado en internet y que me hace pensar de una forma. Pero sí que es cierto que esta tendencia de los Tap to Earn para mí es algo que va más allá de lo que estamos viendo ahora mismo. Es una narrativa ganadora que puede estar aquí perfectamente meses y meses y meses y que otros proyectos acaben lanzando su propio Tap to Earn para gamificar a sus usuarios y también recompensarles con un airdrop futuro. En este caso si nos vamos dentro de la página de Hamster Combat nos estamos dando cuenta de que ahora mismo estamos en 19 de junio de 2024 por lo que aún no tenemos el TGE, aún no tenemos un Token in Game Utility. Es decir, estamos aún esperando justamente al mejor mes ya que será cuando nos van a dar los tokens. Y a partir del Q3 de 2024 tenemos el Squad Combat, tendremos personajes y skins, tendremos también eventos de tiempo limitado y tendremos eventos en directo. Y finalmente en el Q4 hay muchas más cosas que de momento no se pueden explicar. Por lo que sí que es cierto que si ahora mismo estáis jugando al Hamster Combat que sepáis que aún tenéis tiempo, al menos tenéis hasta finales de mes, para seguir farmeando dentro del juego. Yo soy bastante freaky porque ahora mismo estoy desarrollando mi propio Tap to Earn que va a tener un airdrop en un futuro que es ni más o menos que lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Y os recuerdo que es importante que nos sigáis en Twitter ya que para aquellos que estéis en Twitter vais a tener acceso prioritario. Por lo que empezaréis a ganar dinero dentro de Taitico, los futuros tokens, antes que el resto de personas. Dicho esto también os quiero recordar que en mi Telegram personal que tendréis abajo en la descripción estoy compartiendo los Daily Combos. Que son combos que simplemente tenéis que upgradear unas tarjetitas y os dan 5 millones de monedas. Que se dice rápido pero es que va sumando 5 millones cada día y eso significa que vais a avanzar mucho más rápido en el juego. Hay muchas personas que lamentablemente esto no lo saben porque no ven vídeos en YouTube y están teniendo menos ventaja que todos vosotros. Así que no lo desaprovechéis y seguirme en Telegram. Al menos para todos esos combos. Y aparte de ello también os informaréis de más cosas que rodean mi vida. Dicho esto chicos vamos a entrar un poquito más en detalle sobre cuál es el business model que hay detrás de estos Tap to Earn. Porque estos Tap to Earn al final están compuestos por 3 piezas. Primero podríamos decir que es la empresa ¿vale? En este caso podríamos decir que es Hamster Combat. Luego podríamos decir que tendríamos el videojuego. Luego vamos a hacer un mando ¿vale? En este caso no ha sido el mejor mando que podréis imaginar. Pero esto sería como el nexo entre la empresa y también la persona ¿vale? Que en este caso la persona pues somos tú, yo, cualquier persona del mundo que esté jugando el Hamster Combat. Lo que está haciendo es dedicarle tiempo a un videojuego para que de alguna forma esta empresa consiga usuarios. Y cuando consigue usuarios consigue más ventajas a nivel de inversión, más financiación, mejores oportunidades para estarse en los mejores exchanges, más volumen, más visibilidad. Y entonces a cambio de un videojuego lo que está haciendo la empresa es recompensar a estas personas con dinero ¿vale? Este es el business model más fácil. Obviamente no están repartiendo del 100% de los tokens que ellos tienen de Hamster Combat. No están repartiendo el 100% de hecho o a lo mejor acabarán repartiendo pues yo que sé un 20%. Que al final un 20% es muy poco. Y lo que están consiguiendo a cambio es una gran cantidad de usuarios que vienen de aquí, que vienen de aquí, que vienen de aquí, que vienen de aquí. Pero todos estos usuarios lo que están haciendo es jugar dentro del tap-tap-tap. Al final el tap-tap-tap es un juego chicos que tiene unos niveles de adicción importantes. O no importantes pero sí considerables porque hemos llegado a un punto donde hasta mi hermana, o sea mi hermana que tiene dos hijos, que tiene su trabajo, etcétera, etcétera. Está jugando al Hamster Combat más o menos horas pero está jugando. Luego tengo todos mis amigos que están jugando también al Hamster Combat. Todos estamos picados a ver quién sube más de nivel, a ver quién tiene más ganancias por hora, a ver quién está consiguiendo las mejores tarjetas. Y esto al final lo que está consiguiendo es que tú cuando tienes que jugar al Hamster Combat, en este caso tú estás jugando al videojuego, esto es el videojuego. Tienes unas misiones para ganar más puntos que al final significa ganar más dinero. Estas misiones son las de invitar a otras personas. Por lo que si tú ahora mismo estás jugando al Hamster Combat, pongamos que yo por ejemplo soy esta burbujita de aquí. Y yo ahora mismo tengo una misión y es que me piden que tengo que invitar a tres amigos. Pues voy a invitar a tres amigos más. Voy a invitar a tres amigos. Estos tres amigos van a entender cómo funciona el juego porque yo les voy a enseñar porque es muy fácil. Y estos tres amigos van a invitar a tres amigos más. Esos tres amigos a tres amigos más. Es decir, esto no es que sea una estafa piramidal, sino que utilizan un sistema jerárquico o un sistema piramidal, un sistema de afiliados, pero que realmente está funcionando muy bien. De hecho, los números de Hamster Combat, chicos, para mí es el proyecto cripto que mejor ha hecho el marketing en toda la historia. El que diga lo contrario no sabe de lo que está hablando porque los números que tienen en todas las redes sociales principales, sobre todo para el tema de cripto, que es Twitter y Telegram, son una salvajada. Luego en YouTube, millones y millones de visitas. Aparte del canal de YouTube lo que están haciendo es Educación Web 3, por lo que están consiguiendo que todas estas personas que estén haciendo esas misiones de ver los vídeos, de seguir a la gente en Twitter, etcétera, etcétera, lo que están consiguiendo es que se formen. Son personas que cuando reciban el token sepan que es un token, cómo pueden comprarlo, cómo pueden venderlo, porque existen las criptomonedas, que es la Web 3. Pues todo esto es gracias a un juego que lo que ha hecho es gamificar un tap-tap con actividades que benefician tanto al usuario, porque esto al final tiene que ser un win-win. ¿Un win-win qué significa? Pues que ganan los dos lados. ¿Quién gana? Pues gana la empresa y también gana por igual el usuario. ¿Por qué digo esto? Pues porque al final un win-win, si uno está perdiendo más que el otro, no tiene ningún sentido. Entonces hay muchos países, ¿vale? Por ejemplo, en África, Latinoamérica, Asia, que por ejemplo el airdrop futuro que puedan repartir dentro de Hamster Combat puede significar muchísimo, muchísimo dinero para estas personas. Es decir, a lo mejor para ti uno o dos dólares no significa nada, pero para África significa mucho, mucho dinero, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos consiguiendo con esto? Pues que muchas personas estén jugando, estén haciendo misiones, estén compartiendo la posibilidad de ganar dinero, porque no nos engañemos, es muy fácil vender este concepto, porque yo a mi amigo le digo, oye, descárgate este juego que a mí me dan puntos, que a ti te dan puntos, y que encima tienes la gran suerte de que en un futuro puedas ganar un airdrop. La cuestión es entender de que este airdrop, pensar que están participando muchísimas personas, pensar que no vas a ser los mejores de todo el mundo. Entonces, pues posiblemente ganéis una cantidad de tokens bastante pequeña, pero es que, repito, es que para muchos países esto significa mucho, pero que mucho dinero. Entonces, este es el business model que está trabajando Hamster Combat, y es el business model que nosotros también vamos a aplicar con Taitico. Entonces, si vosotros sois de los primeros en entrar en el tap-tap de Taitico, entonces vais a ser los primeros en ganar más dinero. Por eso prefiero que vosotros seáis los primeros en que nos sigáis en Twitter, para enteraros cuando lanzamos el tap-to-earn, que no que entren rusos, que entren ucranianos, que entren italianos, que entren personas que no sois vosotros, que sois mi comunidad, y que se anticipen a esta oportunidad. Así que, estaros muy, pero que muy atentos. Entonces, os quería enseñar este gráfico porque a mí me ha puesto un poco la piel de gallina, teniendo en cuenta de que Bitcoin es un término en Internet que se busca mucho, al igual que Solana, es un término en Internet que se busca mucho, pero es que ni BTC como término de búsqueda, ni Bitcoin como término de búsqueda, están superando a las búsquedas de Hamster Combat. Por lo que podremos, de alguna forma, entender de que ahora mismo Hamster Combat es un fenómeno viral. De hecho, estáis viendo que desde prácticamente finales de mayo, o mitades de mayo, no ha parado de subir. Justamente aquí tuvimos el flippering entre las búsquedas de Bitcoin y las búsquedas de Hamster Combat. Y desde entonces hemos visto cómo el crecimiento ha sido exponencial, no ha parado de subir. Y esto en las búsquedas de YouTube. Yo, por ejemplo, me voy a búsquedas de web. Y vais a ver que sí que es cierto que Hamster Combat ha caído un poquitín, pero es que, chicos, estamos delante de las búsquedas de ni más ni menos que de Bitcoin. Entonces, ¿cómo no podemos ahora mismo pasar por alto de que Hamster Combat está siendo un contenido viral en todo el mundo? Sobre todo en las búsquedas de YouTube es increíble la cantidad de gente que está buscando Hamster Combat. De hecho, uno de los países que hay más interés por Hamster Combat es, bueno, no país, sino continente, es África. O sea, África, casi toda la gente tiene un móvil, un celular. No tienen, por ejemplo, un ordenador, pero sí tienen un celular. Entonces, en África se ha enterado mucha gente de que pueden participar en un juego de tapear en la pantalla, de conseguir muchas monedas, muchas monedas y muchos puntos que les permite luego participar, calificar para un futuro airdrop, que pueden ser de 50 céntimos, de un dólar, de dos dólares. Pero es que, repito, para Nigeria, por ejemplo, dos dólares es mucho dinero. Entonces, toda la gente de Nigeria ahora mismo está jugando, al igual que todos los países que podemos encontrar dentro de esa región cerca de Rusia. En este caso, por ejemplo, Armenia, Tajikistán, Kirguistán, Uzbekistán, Moldavia... Todos estos países tienen mucho interés ahora mismo en este videojuego. ¿Por qué? Pues porque son países donde el dinero tiene más valor. Y al final, pues, les renta mucho más estar tapeando una pantalla que a lo mejor ir a trabajar. Esa es la realidad. Entonces, nosotros lo que queremos es un poco, pues, ese equilibrio entre tener una base de jugadores reales que estén apoyando tu proyecto y, a cambio, tú recompensarles con una cantidad pequeña. Porque, por ejemplo, en Europa, en España, si tú no eres de los primeros en Hamster Combat, vas a ganar poco dinero. A lo mejor a ti 5 dólares, 10 dólares, no te van a cambiar la vida. Pero si eres de los primeros, sí que te va a cambiar la vida. Entonces, sigamos con lo que sería este tuit que os quería comentar sobre la batalla entre Ton y la batalla de Solana. Ahora mismo hay un dilema en el aire, o hay un, vamos a decir, pues, una hipótesis, ¿no? Y es que todos los memecoins que están en Ton, poco a poco, empezarán a tener una mejor aceptación. Y quién sabe si en un futuro, ¿vale? Y digo si en un futuro porque es algo hipotético, podrían acercarse a lo que serían las memecoins dentro de Solana. Porque pensar que Solana es muy Digen, o sea, la gente simplemente lo que hace es gamblear a niveles extremos. En Solana hay poco ecosistema, ¿vale? Real, tangible, productos de calidad. Pero, en cambio, en Ton estamos viendo que hay un GameFi muy potente. Entonces, ¿por qué no podríamos ver cómo el memecoin de Pavel Durop, el memecoin de Reca, el memecoin de, por ejemplo, Redo, podrían ser proyectos que pudiesen ir superando la capitalización de algunos proyectos dentro de la blockchain de Solana? Esto es una hipótesis, realmente no sabemos si se va a acabar cumpliendo, pero, chicos, Gobit Hedge Fund, que es uno de los fans más conocidos, a menos que yo reconozco, ya está empezando a plantear esta hipótesis. Entonces, si se está empezando a plantear esta hipótesis, ¿por qué en un futuro no podríamos acabar de ver un flippering? Porque ahora mismo estamos viendo más direcciones activas diarias en la blockchain de Ton que en la blockchain de Ethereum. Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo de que Ton se acabe colocando como una de las blockchains líderes en todo el mundo. Y cuando digo líderes, significa que podría superar perfectamente a Solana, ya que está superando, por ejemplo, a Cardano, a Avax, a Phantom, a Matic, todas estas blockchains que han sonado durante tanto tiempo, pues ahora mismo se están quedando ya en la sombra por culpa de Ton. Entonces, dicho esto, vayamos también a por el siguiente mensaje, y es el de Hamster Combat. Profit Per Hour Over Coin Balance. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que para tu cualificar para el futuro airdrop de Hamster Combat, van a haber diferentes, vamos a decir, consideraciones. La primera, la más importante, es el Profit Per Hour. Es de los puntos, las monedas que consigas por hora. Eso es uno de los determinantes para que consigas más puntos o menos puntos en el airdrop. Pero no es la única cosa, que la gente se piensa que es la única cosa. No. Esto es lo más importante. Luego tenemos también los afiliados, la gente que tú has afiliado dentro del juego. Luego tenemos el nivel del Hamster. Luego tenemos también los tabs que tú has hecho en la pantalla reales, que eso también es importante. Entonces, tenemos los niveles de tarjetas. Si has bloqueado tarjetas especiales, a qué niveles las has subido. Todo esto realmente no se dice cuál es el meta. Porque si tú dices que, por ejemplo, solamente va a puntuar los Profit Per Hour, lo que haces es cargarte un poco el juego. Porque todo el mundo estaría farmeando solamente esto. Pero imagínate que en un futuro dicen, chicos, hemos decidido que la puntuación para el airdrop, para cualificar, va a ser esto, esto, esto y esto. No te dicen la importancia de cada uno. Te ordenan los elementos por orden de prioridad, pero no te dicen el porcentaje de peso. Y creo que al final también ahí está un poco la esencia de que no te digan la llave maestra para conseguir ser de los mejores. Porque si al final pierde un poco la esencia del juego. El juego crece por naturalidad, porque la gente quiere upgradear ciertas cosas porque quieren upgradearlas. Entonces, si tú les dices, no tienes que hacer esto y esto y esto, te cargas un poco la esencia del juego. Y en este caso, simplemente lo que han hecho es reconocer que lo más importante es el Profit Per Hour over the Coin Balance. El Coin Balance simplemente te sirve para tener mucha cantidad de tokens, para subir de nivel, eso es importante. Pero recuerda que lo más importante es que subas las tarjetas. Y las tarjetas que están más abajo son las que más puntúan. Y recuerda siempre desbloquear nuevas tarjetas, porque siempre te va a dar más una nueva tarjeta, porque son puntos que tú antes no tenías, que subir una que tú ya tenías. Y simplemente te sube, pues yo que sé, 20 monedas por hora, 50, 100, 200. Siempre acuérdate de subir nuevas tarjetas, ¿vale? Tarjetas que aún no tengas desbloqueadas. Y finalmente, chicos, este sería un poco el panorama actual, pero del día 14 de junio, es decir, han pasado ya 4 o 5 días. Y eso significa, pues que el crecimiento no ha parado de subir. En este caso tenemos más de 158 millones de usuarios, que se dice rápido. Y son todas estas personas aptas, o prácticamente todas aptas, para participar en el airdrop. Porque os recuerdo que para poder participar en el airdrop, tenéis que conectar una billetera de Telegram dentro de Hamster Combat. Yo, por ejemplo, la que he utilizado es la de Town Keeper, ya que es la más fácil de utilizar, la que más personas están utilizando al día de hoy, porque es la más segura y es la que tiene mejores prestaciones. Por lo que recuerda hacer esto, porque cuando te corra prisa y te pongas nervioso y no lo hayas hecho y sea tarde, no quiero arrepentimientos, lo puedes hacer ya, que es muy fácil. Y recuerda siempre hacer todo lo que serían los combos diarios que tenéis en mi Telegram. Os recuerdo, chicos, también seguir a Tahitiko. Os lo digo porque vamos a lanzar un tap to earn. De hecho, os pondré ahora mismo un vídeo para que veáis que esto no es mentira. Lo vamos a lanzar en cuestión de una o dos semanas. Y si no te enteras, te vas a arrepentir porque yo soy el cofundador del proyecto. Entonces, no hay mejor información insider o mejor información alfa que uno de los creadores del juego que te esté diciendo de que lo van a lanzar en cuanto antes. Y dicho esto, os he de decir de que si realmente vale la pena jugar a Hamster Combat, os diría que sí. Porque gracias a jugar a este juego has entendido un poco el potencial de los GameFi, de los tap to earn para largo plazo. Pero sí que te diría que la clave es ser de los primeros. La clave también es tener una comunidad. Si tú tienes una comunidad, al final puedes afiliar más gente, por lo que vas a avanzar más rápido dentro del juego. No os voy a mentir, yo el último vídeo que subí de Hamster Combat, os puse un enlace de afiliado porque aparte que vosotros ganáis monedas, yo también gano monedas. Y esas monedas, al final, a mí me sirven para acumularlas y avanzar bastante más dentro del videojuego. Pero igualmente, si podéis tener amigos, si podéis tener un grupo de WhatsApp, si podéis tener, por ejemplo, una página web, no os lo penséis dos veces en compartir lo que sería vuestro enlace. Porque aunque sean pocas monedas, todo va a sumar. Igualmente, si tampoco no tenéis muchos afiliados, que sepáis que podéis avanzar igual de rápido que cualquier otra persona. Pero tendrías que estar jugando mucho más tiempo y ver realmente cuáles son las tarjetas o los movimientos que tienes que hacer dentro del juego para que puedas rentabilizar mucho más tus monedas y no tirarlas a la basura. Así que bueno, dicho esto chicos, este sería el vídeo que os quería comentar sobre Hamster Combat. Quería hacer un poco un overview por encima de cómo está avanzando todo. Os lo digo en serio, para mí esto es una tendencia súper, súper winner. Si estáis bastante atentos, si encontráis tap to wins interesantes, ponerlos en los comentarios. Y yo me encargaré de hacer una revisión exhaustiva de todos ellos. Y si veo alguna interesante, pues lo subiré en el canal. Eso es todo, espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros en el canal y seguirme en Telegram y el Twitter de Taitico. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.